Vamos a ir a la Palabra del Señor. Quiero que abra su Biblia en el último libro de la Biblia. Y necesito que usted lo mantenga abierto ahí por unos cuantos minutos. Acabamos de terminar una semana de celebración. El día jueves la mayoría de nosotros estuvimos rodeados de familia, hermanos, amigos, comiendo, durmiendo, comiendo, durmiendo. Y el viernes nos levantamos al recalentado. Y la mayoría siguió comiendo, durmiendo, comiendo y durmiendo. Bueno, se supone, ¿no? Ahora, ya sea que lo haya hecho el jueves en la noche o el viernes en la mañana, se abrieron los regalos. La mayoría de nuestros hijos o nietos estaban emocionados. Estoy seguro que muchos de ellos, desde el jueves a las nueve de la mañana, empezaron a preguntarle, ¿can we open them now? ¿Los podemos abrir ya? Hasta que usted al fin dijo, está bien ya. Until you were fed up and said, okay, let's do it. Amen. So, I say that to say this. Ahora, yo le digo esto para decirle esto. Estamos terminando un año. We are ending a year. Y yo quiero darle lo que yo considero. And I want to give you what I consider uno de los mejores regalos de este año. It's one of the best presents of this year. Una palabra de Dios. A word of God. ¿Cuántos valorizan la palabra del Señor? How many here value the word of God? Now, the reason why I say this Ahora, la razón por la que le digo esto Is because this word Es porque esta palabra Has the potential Tiene el potencial To deliver you Para liberarlo Para caminar en una relación To walk in a relationship De libertad Of freedom Con nuestro Dios With our God Quiero enfatizar en esa palabra I want to emphasize on that word Una liberación A deliverance Listen to this Escuche esto Hay relaciones There are relationships Que están en un estado de Están sofocadas They're in a state Like they're suffocated I like that Suffocated Sofocadas You know, people are together Las personas están juntas But they're not enjoying the company Pero no están disfrutando la compañía Y de repente esas relaciones And suddenly those relationships Sufren en silencio They suffer in silence Pues te tengo noticias Well I have news for you El deseo del Padre The desire of the Father No es It is not Que tu relación con Él Estés sofocada To be suffocated He wants you to enjoy Él quiere que tú disfrutes A relationship Una relación Llena de amor Full of love De libertad Of freedom Y de paz And of peace Amen Amen Okay so Alright Así I am going to teach you today Yo el día de hoy Le voy a enseñar En cómo vivir una vida In how to live a life Sin culpa Guiltless How many of you would like A cuantos les gustaría To live a guiltless life Vivir una vida Sin culpa Levante la mano Raise your hand Ah okay Del 50% acá 50% over here Los en medio What about the In the middle 75% 75% Allá Over here Ah Now 85% Y apretando How about you online Que pasa con los de línea Would you like to live A guiltless life Le gustaría a usted Vivir una vida Sin culpa Si no puede decir amén If you cannot say amén Escriba amén Go ahead and type Amen Con letras mayúsculas With capital letters So what does it mean Ahora que significa To live a life El vivir una vida Sin culpa A guiltless life Ahora Le quiero hacer otra pregunta Now I want to ask you Another question Cree usted Que es posible Do you think That's possible Es posible Vivir una vida Sin culpa Is it possible To live a guiltless life Ay todavía sigue El 50% acá Oh you guys are still On 50% In the middle Ay más o menos Allá More or less There you go Se nota que eres De Guatemala You can tell you You're from Guatemala Ok entonces Se puede vivir Una vida sin culpa La respuesta es So can you live A guiltless life The answer is Amen Amen Así es That's how it is De otra manera Otherwise Jesus Christ No hubiera hecho Would not have done Lo que hizo What he did Because a big part Of what he did Porque gran parte De lo que él hizo Es agarrar Is to grab Esto es lo que dice Filipenses This is what Filipians says Había un contrato En contra de usted There was a contract Against you Había un contrato En contra Los que están en línea There was a contract Against the people That is online About What you had done Acerca de lo que Usted ya ha hecho ¿Y cuál era Y cuál era Su futuro eterno And what was Your eternal future But the Bible says Que Jesucristo En la cruz del Calvario Agarró aquel contrato Que lo hacía usted Culpable That would make you Guilty Y lo rompió And he ripped it Ya no es válido It is no longer Válido Oh my gosh Dios mío Dale más fuerte Esas palmas A Jesús Now The Father knows that Ahora el Padre Sabe eso The Son knows that El Hijo sabe eso But here's the question Pero aquí está la pregunta Do you know that ¿Sabe usted eso? Yo he caminado En el Evangelio Lo suficiente tiempo Para darme cuenta Que hay dos cosas Que el enemigo usa Para estorbar Nuestra relación Con Dios To hinder Our relationship With God Una de ellas La estuvimos ministrando Las últimas dos semanas We minister In the last two weeks ¿De qué estuvimos hablando? What did we talk about? Del miedo About fear The devil Will use the fear El diablo Usará el temor El miedo Para que no caminemos En fe Y nuestra relación Con Dios Se estorbada Lo segundo que usa Es la culpa Is guilt Because a person That's feeling guilty Porque una persona Que se está sintiendo culpable Will not come in communion No vendrá Y se pondrá en comunión Listen to this phrase Carolyn Pay attention to this Carolyn Ponle atención a esto Escucha Listen Enseñamos La última semana Last week we taught Que la fe That faith Y el temor No puede cohabitar They cannot cohabit Esta semana Now this week Keep this in your mind Por favor Métase esto a la mente La culpa Guilt Y el amor No puede cohabitar Cannot cohabit O caminas en amor Either you walk in love Y te sientes seguro En el Padre And you feel secure In the Father O caminas sintiéndote culpable Or you walk feeling guilty Y te apartas del Padre And you go straight From the Father This afternoon Esta tarde We're going to be delivered Vamos a ser liberados From guilt De la culpa Para que entremos Al nuevo año En libertad In freedom ¿Cuántos dan gloria A Dios por eso? Hallelujah Hallelujah So What does it mean Living a guiltless life El vivir una vida Sin culpa Pon atención Pay attention Es la clase de vida It is the type of life Que el Padre Diseño That the Father Designed Para los hijos For his children Habrá algún hijo De Dios De este lado Do we have any Children of God here? Ya subió al 60% Hey you guys went up to 60% Is there any Children of God online? Habrá algún hijo De Dios en línea? This lifestyle Este estilo de vida Is for the children Of God Es para los hijos De Dios Es una vida De paz De libertad Of freedom Escuche esto Sin sentimiento De culpa Without feelings Of guilt Aunque usted No me lo crea Even if you don't believe me Hay personas Que todavía Esta mañana There are people That steal this morning Le pidieron Perdón a Dios They ask God For forgiveness Por el pecado For the sin De hace 10 años Atrás Of 10 years Ago That's the first Thing they do Eso es lo primero Que hacen Before they start Worshipping Antes de comenzar A adorar Father forgive me Padre perdóname For what? De que? Por lo que hice Hace 20 años Atrás For what I did 10 years ago You know what God Says? ¿De que me estás hablando? What are you talking about? Porque Él tomó Nuestros pecados Because He took our sins Y Él ya no se acuerda De ellos And He no longer Remembers them Dije Él ya no se acuerda De ellos I said He doesn't Remember them anymore No No le hagas el favor De tratar De recordárselos Don't be doing God favors In trying to remind Him of that He doesn't appreciate that A Dios no le agrada Eso No es algo Que Él aprecia Así es de que Es una Una libertad Sin sentimiento De culpa Por el pasado Presente Y futuro Miren Esa semana El doctor Greg Romine Puso algo En las redes sociales Él dijo Cuando Dios Nos escogió Él tomó En cuenta Nuestra Es una palabra fuerte Pero Yo voy a ser más amable Tomó en cuenta Nuestras debilidades Cuando Él nos escogió Él sabía Con lo que nosotros Batallábamos Y lo tomó en cuenta Cuando derramó Su sangre Cuántos dan Gloria a Dios Por la sangre De Cristo Ahora Yo quiero hacer Una aclaración Porque Este mensaje Algunos lo pueden Tomar Y malinterpretar Así que Número uno Una aclaración Esta enseñanza No es licencia Para pecar ¿Me escuchó? Esto no es una licencia Para matar No es No es razón Para endurecer Nuestros corazones Y pensar Que si a Dios No le importa A mí tampoco Número tres No tampoco es Para crear Un Para crear Un Una vida It is also not intended To create a life The indifference Of indifference Ah me vale Oh I don't care No 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 Porque Porque necesitamos Ser responsables No because We need to be Responsable Ahora ¿Qué es culpa? What is guilt? You felt it Usted lo sintió You've heard about it La he escuchado But we really don't know what it is Pero en realidad No sabemos que es ¿Qué es culpa? So what is guilt? Note Note Es una emoción It is an emotion Dolorosa A painful emotion Experimentada Cuando uno cree Experience When one believes Que las acciones O pensamientos O thoughts Ha violado Ha violado Un estándar espiritual O moral Ahora note Esta palabra Una emoción Dolorosa Es importante Notar Que la culpa Está basada En los sentimientos How you are Feeling De cómo Se está sintiendo Cómo se siente usted Y yo le he enseñado En el pasado De que es riesgoso Vivir nuestra vida Cristiana 100% De nuestras emociones Porque hoy yo le voy a enseñar A usted Una vez más Que nuestros sentimientos Nos pueden engañar Can deceive us Now It is a painful emotion Ahora es una emoción Dolorosa Cuando nosotros Creemos Que hemos Que hemos Violado Un estándar Un estándar espiritual Moral Etcétera Le pedí que abrieran Apocalipsis I ask you to open up Your Bible in Revelation Listen to this Escuche esto Guilt comes La culpa viene When you accept An accusation Cuando usted acepta Una acusación Lo voy a decir otra vez I will say it again La culpa viene Guilt comes Cuando tú aceptas Una acusación When you accept An accusation The Bible in the book of Revelation La Biblia en el libro de Apocalipsis Dice I heard a great voice Dice Yo escuché una gran voz Que resonaba por todo el cielo That was sounding Throughout all heaven Por fin ha llegado La salvación Y el poder Shouting Finally salvation And power has come El reino de nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo Miren Pues el acusador For the accuser Ah Hay un acusador There's an accuser De nuestros hermanos Of our brothers Que los acusa Delante de nuestro Dios That is accusing them Before our God Día Y noche Día Y noche Y noche Si hay algo Que el enemigo hace Ese que trabaja Overtime Is that he works Tiempo extra And that's right Acusándonos Acusing us Le hago una pregunta I ask you a question Y sea honest And please be honest Usted se va a dormir You go to sleep Right Uh huh ¿Cuántos de los que estamos acá? How many of us That are here Cuando usted abre sus ojitos When you open your eyes Usted no ha hecho nada You haven't done anything Usted ni siquiera Ha pensado algo You haven't even thought of anything Pero se levanta Con un sentimiento de culpa But you wake up With a feeling of guilt Huh Thank you Gracias por su honestidad Thank you for your honesty Los de en medio What about the people in the middle? Huh Aquí ya va subiendo You guys are escalating A ver si aquí están los honestos What about the honest people over here? Aquí, okay Huh Mire, nos levantamos Look, we wake up And we feel guilty Y nos sentimos culpables Emphasis on the word feel Emphasis en la palabra Nos sentimos Emphasis on the word feel No que seamos culpables Not that we are guilty Pero nos sentimos But we feel Y desde ahí And from there Le empezamos a pedir perdón a Dios We start asking God for forgiveness Piense en eso Think about that Usted tiene hijos You have children Mire que lindura de hijos tenemos acá Look what a beautiful children you have here Imagínese que en la mañana Imagine that In the morning Lo primero que sus hijos Le digan a usted The first thing Your children tell you Mamá, perdóname Mamá, forgive me Es lo primero que dice That's the first thing you say Do you think that's a healthy relationship? ¿Cree usted que esa es una relación sana? Usted como papá, como mamá Va a corregir a su hijo ¿Pero de qué mi hijo? No has hecho nada Nuestra relación con Dios Miren Esto es tremendo Mis amados hermanos Mis amados hermanos El enemigo usa La culpa de sentimiento The enemy uses The guilt of feelings That's right Con mucha astucia And he uses it With Cleverness Yes, yes And that's why That's why I'm giving you this gift today Por eso es que le estoy dando Este regalo el día de hoy Porque no podemos entrar Al 2021 Because we cannot enter Year 2021 Feeling guilty Sintiéndonos culpables I'm so glad So many young people Are here with us Hoy estoy contento Que muchos jóvenes Estén aquí con nosotros Porque muchos jóvenes En su relación con Dios In their relationship With God No saben como Como sobrellevar They don't know How to handle it O vencer Este sentimiento de culpa This feeling of guilt ¿Y sabe que es lo que Terminan haciendo? And you know what They end up doing? Se van They leave Dejan a Dios They leave God Dejan a su familia They leave their families Muchos de ellos Many of them Por un sentimiento de culpa Because of a A feeling of guilt That they were not Good sons Que no fueron buenos hijos They were not Good daughters Que no fueron buenas hijas Si tan solo hubiesen Aprendido esta enseñanza antes If they had only learned This teaching before I'm so glad You're connected Hoy estoy contento Que esté conectado Miren Look Miren mis amados La astucia del enemigo En la culpa Si no la detectamos Afecta nuestra relación Con Dios ¿Cuántos de los que Estamos acá Se han sentido culpables Por no orar Por no orar? Ya está subiendo La honestidad Oh Your honesty Says It's going up already Have any of you Ever felt guilty For not praying? ¿Alguna vez Algunos de ustedes Se han sentido culpables Por no orar? Y algunos dicen Ok voy a orar Ok voy a orar Oran por 10 minutos Se levanta Then you get up And then you feel guilty Y después te sientes culpable Because you didn't pray enough Porque no oraste lo suficiente Escucha por favor La voz del Padre Please hear the voice of the Father In our relationship with God En nuestra relación con Dios Nada Nothing Nada Nothing Debe de ser motivado Should be motivated Por culpa By guilt Usted esta tarde You this afternoon No debería de estar acá Should not be here Por sentirse Culpable Because you feel guilty Acabamos de recibir Los diezmos y ofrendas We just received Our tithes and offerings Usted nunca debe de dar You should never give Por culpa Out of guilt We should never Do out of thing Anything In our relationship With God Nosotros jamás Deberíamos de hacer algo En nuestra relación con Dios Por culpa Out of guilt Sentimiento de culpa The feeling of guilt Que gacho Si no lo hago Oh how messed up If I don't do it Escucha esto Please listen to this Si hay algo Que el enemigo Usa If there is something The enemy uses Pay attention to this Ponga atención a esto Porque con esta verdad Because with this truth Algunos Los voy a dejar así I'm going to leave Some of you like this What are you talking about Pastor Pastor ¿De qué está hablando? Escuche El enemigo Aún usa La religión A su favor Porque muchas Religiones Mundiales Son motivadas Por la culpa Si no me 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 ¿Cuántos de ustedes Recuerdan esta frase Pegándose el pecho Por mi culpa Por mi culpa Por mi 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 ¿Recuerdan eso? ¿Recuerda usted eso? Algunos no La mayoría Si Pegándose el pecho Cada semana santa Multitudes Echándose la culpa Alguien ya pagó El precio Por la culpa Su nombre Es Jesús El Cristo Christ Sea libre De sentir culpa En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Esto penetra En nuestra vida Diaria ¿Cuántas personas No se sienten Culpable Por comer Feel guilty Because of eating Eating good Eating good El comer bueno Bien Mire, mire Como es esto Look how this is Thank you baby Gracias Mire como es esto Look how this is Usted está a punto De comerse Un rico Pedazo De Carne You're about to eat A nice piece Of meat Usted trabajó You worked Usted lo compró You bought it Su esposa Se lo cocinó Your wife Cooked it for you O usted mismo Se lo cocinó Or maybe you Cooked it yourself Porque usted Es el cocinero De la casa Because you're The chef In the house The cook Y de repente And then suddenly Entra el pensamiento The thought comes in Hay personas There are people Que no tienen Ni frijoles Para comer That don't even Have beans To eat Y usted mira Ese pedazo de carne Y hasta el sabor Se le va And you even Lose the flavor The taste Hay personas There are people Que se sienten Culpables En dormir En sleeping Hay personas Que se sienten Culpables En descansar En resting Hay amas De casa Y no voy a ver A nadie Es más voy a ver La cámara Que se sienten Culpables Tomarse una siesta That feel guilty For taking a nap Cuidadito Que llegue El esposo Oh careful If the husband Arrives Y te mire Acostada And he sees You laying down Porque ya te cayó La ley Oh because it's like If the cops Got you Que pena Sienten culpable Trabajar People People That feel guilty For working Hay personas There are people Que se sienten Culpables That feel guilty Divertirse For having fun Having fun Divirtiéndose Uy cuidadito Que lo agarren Pegándole A una pelota Oh careful If they catch You know Kicking a ball Solo vive De las memorias You only live Out of memories Ha cuando yo Tenía 15 años Oh when I was 15 You should see How I threw the ball Oh deberías de ver Cómo yo tiraba La pelota Y ahora And now No tiras la pelota You don't throw the ball Pareces pelota No no Esa es otra cosa You look like a ball Se me di chispo Tío It slipped out Ahora por qué no papá Now Why not dad Ahora se tiene que trabajar Mijo Because now We have to work son No se puede estar Perdiendo el tiempo En esas cosas Can't be wasting time On those things And you do it Usted lo hace Because you feel guilty Porque se siente culpable Oh here goes one Quiero que mire sus zapatos I want you to look At your shoes Right now Mire sus pantalones Look at your pants Sus faldas Your skirt Come on Vamos Hay personas There are people Que se sienten culpables That feel guilty En En usar In wearing La bendición de Dios The blessing of God Mire Look Ahorita te dieron Una bonita bolsa Mujer Look you just got A beautiful purse woman Y te la ibas Y te la ibas a traer A la iglesia And you were gonna Bring her to church Pero te sentís culpable But you felt guilty Ay que va a decir la gente Oh what is people Gonna say Te ibas a traer Los zapatos nuevos You were gonna bring Those new shoes Pero que va a decir La gente Oh what are people Going to say Le encontramos excusa A las bendiciones De Dios But if it's part Of the blessing Of God Walk in it Wear it Recuerde que Recuerde que No son las cosas Que nos añaden valor A nosotros Remember The things are not The ones that add value To us We Children of God Los hijos de Dios At value Le añadimos valor To everything we put on A todo lo que nos ponemos Amen Amen Ahora Now Escuche esto Now listen to this Le pregunté I asked you ¿Se puede vivir una vida sin culpa? Can we live a guiltless life? Okay Okay ¿Cómo? How ¿Cómo? Ahí le va Here it goes Number one Número uno ¿Cómo vivir una vida sin culpa? How to live a guiltless life O sin sentimiento de culpa Or without the feeling of guilt Number one Número uno Estar muerto Being dead Los muertos no sienten nada The dead don't feel anything Right ¿Sí? Number two Número dos Ser robot By being a robot Yo soy robot I am a robot ¿Sabe por qué? You know why? Porque los robots No tienen sentimientos They don't have any feelings Son programados They are programmed Número tres Number three Ser Being Una persona Perfecta By being a perfect person Do we have any perfect people in the house? ¿Tendremos alguna persona perfecta en casa? Back there Allá atrás No 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 En línea Online Como humanos As humans Es imposible It is impossible Vivir una vida To live a life Sin cometer falta Without making mistakes O errores Yeah Or false So Así que If you are here Si usted está aquí O te logras es conectar Or you are able to get connected Significa que no estás muerto That means you're not dead Esa manera te descalifica So that You are disqualified from that one Tome su mano derecha Take your right hand Póngaselo sobre el pecho Put it on your chest Do you feel anything? ¿Siente usted algo? Yeah Ah Ok Usted no es robot So then you're not a robot Right? Si Entendimos que no somos perfectos Entonces We understand that we're not perfect ¿Cómo se puede vivir una vida Sin sentimiento de culpa? So how can you live a life Without the feeling of guilt? Memorícelo Memorícelo Or write it down O escríbalo Here it is Aquí está Aquí está Creer Believing Entender Y aceptar El sacrificio Completo De Jesucristo En la Cruz del Calvary Oh come on Give him a round of applause Vamos a darle un aplauso Creer Believing Entender Understanding Y aceptar Por eso es de que cuando Confesamos a Jesucristo That's why when we confess Jesus Como nuestro Salvador As our Lord Decimos Yo acepto A Jesucristo Como mi Señor y Salvador Por medio de esa aceptación Estamos creyendo De que Él llevó nuestra culpa Y lo hacemos Por medio de la fe Through faith ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Why is it important To live A guiltless life Ahora ¿Por qué es importante Vivir una vida sin culpa? Ahí le va Here it goes Número uno Number one Porque una relación sana No puede ser basada En culpabilidad Cannot be based On guilt Have any of you Ever been taken On a guilt trip? ¿Alguna vez Han sido llevados En un viaje De culpa? Un viaje De culpa A guilt trip Está sentado En el sofá You're sitting On the sofa Honey can you Go do this for me? I'm tired Oh estoy cansado 20 years ago You would have done it Without thinking about it Le dijes Oh hace 20 años Lo hubieses hecho Sin siquiera pensarlo Y te hace sentir culpable And it makes you feel guilty Fine I'll go Dices Ok pues si Ahí voy Ahora imagínese Un estilo de vida Así Imagine living a lifestyle That is that way That's not going to work My friend Eso no va a trabajar Número dos Number two Una vida libre de culpa A guiltless life Honra a Dios Honors God Con nuestra fe With our faith Because we are believing Porque estamos creyendo That he paid the full price Que el pagó el precio completo Número tres Number three Cultivar esta culpa Harvesting or cultivating this guilt Nos debilita espiritualmente Y nos aparta de Dios Número cuatro Nos aparta del propósito de Dios Número cinco Nos aleja de las personas que amamos Y del cuerpo de Cristo No voy a ver a nadie Voy a ver la cámara Porque hay personas Que esta mañana No vinieron a la iglesia ¿Sabe por qué? Porque se sintieron culpables Por algo que hicieron ayer Algo que hicieron antier El sentimiento de culpa Causa que nos apartemos Número seis Nos carga Y empezamos a vivir Una vida desenfocada Y una vida despacio Una vida lenta Por eso la Biblia dice Despojémonos de toda Carga de pecado Yo lo diría De esta manera Despojémonos de todo Sentimiento de culpa Porque eso nos pone lentos Este sentimiento de culpa En una persona Es una bomba de tiempo ¿En qué? ¿En qué? En que la persona Se expone A una autodestrucción No he leído Ningún estudio Pero me atrevo a decir esto Que la mayoría De las personas Que cometen suicidio El sentimiento Que los posee Es de culpabilidad Tal vez porque defraudaron A Dios Defraudaron a la esposa Al esposo A los padres Y lo encontraron Que era una mejor manera El quitarse las vidas Tenemos que renunciar A todo sentimiento De culpabilidad En el nombre de Jesús Dicen amén Cuando hay una vida Libre de culpa Hay mayor libertad Para que el Espíritu Nos use There is greater freedom For the Spirit To use How many of you Want to be used by God Ahora cuantos aquí Quieren ser usados Por Dios Yo le aseguro Que cuando ese sentimiento De culpa se va Te sentirás más seguro Para que Dios te use You're going to feel More secure Or more Yeah God is going To use you easier Why is it important To be delivered From this feeling of guilt Ahora porque es importante Ser liberado De este sentimiento De culpa Número nueve Ahí le va Here it goes ¿Cuántos de nosotros No hemos experimentado Have not experienced That God gives us a word Que Dios nos da Una palabra Te voy a usar I'm going to use you Te voy a levantar I'm going to lift you up Te voy a prosperar I'm going to prosper you Y mientras estás Escuchando esa palabra And while you're Hearing that word El sentimiento De culpa entra The feeling of guilt Comes in Y te hace sentir Indigno And it makes you Feel unworthy Y en ese instante And at that instant Abortas la palabra You abort the word You see how important This is ¿Ves que tan importante Es esto? Ahora todo esto No agarró a Dios De sorpresa Levíticos capítulo 7 Antiguo testamento La sombra Y el ejemplo Del nuevo testamento Dios dice Estas son las instrucciones Para la ofrenda Por la culpa Desde el antiguo testamento Dios ya sabía Que nosotros tendríamos problemas Con la culpa Entonces Dios Preparó una ofrenda Para quitar la culpa Del pueblo Esa ofrenda Nos dirigió A Cristo Jesús Por favor Abra su Biblia A Romanos capítulo 5 A Romanos capítulo 5 Este se ha convertido En uno de mis versículos Favoritos en la Biblia Yo tengo muchos Pero este es bien poderoso Dice versículo 1 Por lo tanto Ya que fuimos hechos Justos Since we have been made right A los ojos A los ojos de Dios In the eyes of God Por medio de la fe Tenemos paz Con Dios Gracias a lo que Jesucristo hizo We have peace with God Because of what Jesus Christ Our Lord did Míreme acá arriba Look at me up here Dios se encargó De la culpa God took care of guilt Por lo que Cristo hizo Para que ahora nosotros Tengamos paz May have peace Vayamos al libro de Hechos Capítulo 23 Let's go to the book of Acts Chapter 23 Y en todo lo que lo encuentra And as you find it Diga conmigo Limpia conciencia Say with me A clean conscience Before we read Antes de leer You don't have to raise your hands No tiene que levantar su mano Pero le voy a hacer esta pregunta But I'm going to ask you This question ¿Cuántos de nosotros How many of us Tenemos una limpia conciencia Have a clean conscience No levante la mano Don't raise your hand Unless you really really want to Al menos que de plano Usted la quiera levantar Hágalo Mire lo que dice Lo que dijo Pablo Look what Paul said Versículo 1 Verse number 1 Chapter 23 Mirando fijamente al concilio Gazing intently at the council Pablo dijo Paul said Hermanos Brothers Siempre Always Siempre Always Siempre Always Pregunta Question ¿Qué siempre? What is always? Todo el tiempo At all times Note Notice Él no dijo He didn't say Desde que vine a Cristo Since I came to Christ Él no dijo He didn't say Desde que nací de nuevo Since I was born again Él dijo He said Always Siempre Siempre Always He tenido He vivido Ante Dios Con la conciencia Limpia With a clear conscience Let me remind you Ahora déjeme recordarle That Paul That Paul Was a persecutor Of the church Era un persecutor De la iglesia ¿Y cómo es posible Que él se atreva a decir For him to dare to say Siempre he vivido I have always lived Con una conciencia limpia With a clear conscience ¿Sabe quién vive Con una conciencia limpia? You know who lives With a clear conscience Los que son libres De culpa Those are free From guilt Y han creído And have believed Accepted El sacrificio De Jesucristo En la cruz del Calvary In the cross of Calvary Oh come on You can do better than that Usted puede hacer mejor que eso Amen Amen Ahora diga conmigo voces Now say with me voices Vo Voces of accusation Voces de acusación Cuando yo era joven When I was a young man Sigo joven Pero era más joven I'm still young But I was even younger Alright I battled with those thoughts Yo batallaba Con esos pensamientos Yo era uno de los jóvenes I was one of those young people Cristianos That were Christians Que me la pasaba Todo el día That would spend all day Pidiéndole perdón a Dios Asking God for forgiveness ¿Mhm? ¿Mhm? Miraba algo Que no debía de mirar I would see something That I wasn't supposed To be watching Ay perdóname Señor Oh Lord forgive me Pensaba en algo Que no debería de pensar I would think something That I shouldn't have been thinking Ay perdóname Señor Lord forgive me No es por nada No es por nada This is not just to say Ya Pero Hasta cierto punto But to a certain point Eso se torna That turns En una vida de tormento Into a life of torment Think about it Piénselo Estar Pidiéndole perdón A Dios Cada minuto To be asking God For forgiveness Cada hora Every minute Every hour Every week Cada año Every year Ahora No estoy diciendo Que no deberíamos De pedirle perdón No I'm not saying That we should not be Asking God for forgiveness No 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 But what I'm saying Sino que lo que estoy diciendo Es de que basado En nuestra relación Is that based on Our relationship Listen listen Understand this Entienda esto The voice of God La voz de Dios Siempre Will always Te va a dar Una oportunidad De arrepentimiento Give you an opportunity To repent La voz del diablo The voice of the devil Siempre Will always Te va a querer Apartar De la misericordia De Dios Will always Want to separate you From the mercy of God Lo que voy a decir Ahorita What I'm going to say Right now Muchos de nosotros Lo hemos escuchado Many of us have heard Ya vistes You see Para que sigues Yendo a la iglesia Why do you continue Going to church Tu nunca has cambiado You have never changed Tu nunca naciste De nuevo You are never born again Sigue siendo un hipócrita Todas las semanas You continue being a hypocrite All week You don't have to raise your hand No tiene que levantar su mano Pero conozco un poquito De como obra el diablo But I know a little bit About how the devil works Y te va a querer Alejar de la cruz del calvario And he's going to want To separate you From the cross We need to make A determination Tenemos que hacer Una determinación De que somos salvos That we are saved Y nada ni nadie And nothing or no one Nos podrá separar Del amor de Dios Que está en Cristo Jesús A lover separated From the love of God Which is in Jesus Christ As we come into This new year Mientras que estamos En este nuevo año Make that determination Tome esa determinación Ningún sentimiento De culpa Me separará Del amor de Dios No feeling of guilt Will separate me From the love of God Ok now listen Ahora escuche I want to do this real quick Quiero hacer esto bien rápido En la Biblia In the Bible Hay dispensaciones There is dispensations Say with me Dispensaciones Say with me Dispensations Dispensations Está la dispensación De la conciencia There's a dispensación Of the conscience La dispensación De la promesa La dispensación De la ley The dispensation Of the law Hoy Today No estamos We are not En la dispensación De la conciencia Ni de la ley Nor of the law Estamos We are En la dispensación Del Espíritu Of the Spirit Apriétese bien Los cinturones Come on Tighten your belt Come on Stop going to those notifications Vamos Deje de ver esas notificaciones Stop scrolling Deje de estar viendo otras cosas Agárrense bien Go ahead and Hold on Hoy Today Manuel Manuel Errejon Manuel Errejon Nosotros We No debemos de ser Guiados por la conciencia Should not be led By the conscience Debemos We should De ser guiados Be led Por el Espíritu De Dios By the Spirit Of God Se les fue Oh you guys Didn't get it Se les fue You missed it Ahora No digo que Dios No pueda usar la conciencia Now I'm not saying God cannot use The conscience Pero si Pero si But if we rely Only on our conscience To guide us Pero si nosotros Dependemos Únicamente Nuestra conciencia Para que nos guíe Nuestra conciencia Nos puede errar Porque hoy en día En nuestra comunidad Se están introduciendo Cosas Que están Que están ¿Cómo sería la palabra? No, no Que están Contaminando Nuestra conciencia Para que a lo malo Se le mire bien Y a lo bueno Se le mire mal We can see it The wrong way Or we can see That it's evil Consciously Conscientemente Hoy Hoy, 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 hoy Hoy, hoy, hoy La gente puede Entrar a un bar People can enter a bar Tranquilo Pero hay algunos Que su conciencia No los deja Venir a la iglesia No los deja Venir a la iglesia ¿Entendió eso? Pero cuando somos Guiados por el Espíritu I'm going to leave That for last Te lo voy a dejar Para el último Te lo voy a dejar Para el último Ok, I'm going to say This I'm almost done Ya casi termino Ya casi termino Come on Let's Finish strong Terminemos Cerremos fuerte Cerremos fuerte I enjoy the word Of the Lord so much Yo disfruto La palabra del Señor Yo disfruto La palabra del Señor Miren ¿Por qué es Que la gente Vive toda la vida Pidiéndole perdón A Dios Pidiéndole perdón Pidiéndole perdón A Dios Pidiéndole perdón A Dios Porque tienen temor De que una acción Los manda el infierno Los manda el infierno Would send them To hell Recuerde mi aclaración Que hice en el principio This is not a license Esta no es una licencia Para pecar Pero No hay ningún pero No hay ningún pero Porque no es licencia Para pecar No, no, no Pero quiero Que entendamos Este punto Pero I want us To understand This point Porque recuerde The goal of all of this La meta de todo esto Que vivamos Nuestra relación Con el Padre Is for us To live a relationship With the Father Libre That is free Llena de amor Full of love Llena de gozo Full of joy Que sepamos For us to know That no matter what Que no importa Que We can always Run back to God Siempre podemos Correr de regreso A Dios Él siempre estará ahí And he will Always be there Yo quiero creer Que la sangre de Cristo Tiene poder Para borrar Todo pecado All sins Amen Le voy a dar un ejemplo No sé si lo va a tomar Gracioso Graciously ¿Cómo lo va a tomar? Or I don't know How you're going to take it Me voy a arriesgar En hacer este ejemplo I'm going to take a risk In doing this example But I really I really want us To live A lifestyle Guiltless free Pero yo realmente Quiero que vivamos Un estilo de vida Sin culpa Sentimiento de culpa Without the feeling Of guilt ¿Cuántos aquí Han aceptado a Jesucristo Como Señor y Salvador? How many here Have accepted Jesus As their Lord and Savior Los que están en línea What about the people online? Okay Usted es salvo You are saved Usted va en tráfico You're on the traffic Tranquilo You're caught Mining your own business Usted está ahí No metiéndose con nadie Usted está tranquilo Tranquilo De repente And then suddenly Aparece alguien Somebody shows Out of nowhere Then sale de la nada Y le empieza a pitar Y le empieza a pitar Y le empieza a pitar Starts honking at you Y se le pone enfrente Usted baja del tercer cielo You come down From the third heaven A la misma carne And you come down To the flesh ¿Eh? ¿Eh? Le estoy hablando I am speaking to you That you come You come down To the pork chops Y usted baja A la carne Chuletas Sí, a las chuletas Y de repente And then suddenly Le sale la vieja naturaleza The old nature You know Of you Shows up again Y usted no dice De esta persona And you do not say Of this person Dios te bendiga Hijo de Dios Oh may God bless you You're the child of God No, you do say That he's a child You do say He's a son But not of God Ahora ¿Qué pasa después de ahí? So then What happens afterwards After that This is Do you Okay Okay En ese instante At that instant En ese instante At that moment Suena la trompeta The trumpet Jesucristo viene And then Jesus returns La iglesia es arrebatada The church is raptured ¿Qué pasa con usted? What happens with you? Es ahí donde Muchos están trabados Manuel That is where Many people are stuck ¿Cree usted? Do you think Que porque le mencionó La madrecita a alguien That because you Cursed that someone En el cielo Hay un alboroto There's a Fuzz going on in heaven Borren su nombre Erase his name Disqualified Descalifiquenlo Salvation cut off Que cortenle la salvación That's what many people believe Eso es lo que muchas personas Can Ahora Ahora Now 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 ¿Estuvo bien que usted Reaccionara en la chuleta? Was it okay for you To react in the pork chops? No No But that's not an issue Of eternal salvation Pero ese no es un asunto De salvación eterna Ahora Now Si usted se levanta Todas las mañanas Mencionándole la madrecita A todos Now if you wake up Every morning Cursing at Cursing at Everyone Okay But you understand What I'm saying Pero usted entiende Lo que yo le estoy diciendo Miren mis amados Look my beloved Hay leyes There are laws Que tiene sus consecuencias That have their consequences Pero sus consecuencias No son eternas But the consequences Are not eternal You believed in Christ Usted ya creyó en Cristo The Bible says La Biblia dice That we are saved Que somos salvos Ahora Now Escuche Es pecado Comer chicharrones Is it a sin To eat Chicharrones Ah Ahorita que los tamales Están de moda Right now The tamales You know There is a season Or the pork loins O los Los lomos Del puerco Ah O los jamones What about the ham Ahora escuche Now listen to this Tú te puedes comer 25 libras de jamón You can eat 25 pounds Of ham Y no te van a borrar Del libro de la vida And your name Is not going to be Erased from the book Of life Pero Van a haber Consecuencias En tu corazón There are going to be Consequences In your heart So you need to be Able to define Así que usted Tiene que ser capaz De definir Let me wrap it up Déjeme cerrar aquí Worship you can come up Tipo de alabanza Pueden subir Ok I'm going to be I'm going to finish off Pay attention guys Por favor pongan atención Stop scrolling Stop scrolling Come back I'm going to give you Some pointers Practicos Practical De como vencer El sentimiento de culpa Of how to overcome The feeling of guilt Number one Vencer los sentimientos De culpa Overcome the feelings Of guilt Con fe With faith Eso es una batalla De fe That's a battle Of faith Because your feelings Are going to tell you You should feel some way Porque tus sentimientos Te van a decir Te debes de sentir De esta manera Pero la fe Te va a decir Que la sangre de Cristo Te ha limpiado De toda culpa But the blood of Jesus Has cleansed you From all guilt What are you going to believe Your feelings Tus sentimientos Or the word Or the word Or the word Number two No te escondas de Dios Do not hide from God Ni de la familia de Dios Or from the family of God Cuando estás sintiendo Esos sentimientos de culpa When you're having Those feelings of guilt Come to church Ven a la iglesia Get connected Conectate Porque siempre va a haber Una oportunidad Because there's always Going to be an opportunity To get right with God Para ponerte a cuentas Con Dios Number three Número tres Si el sentimiento De culpa If the feeling of guilt Fue por una acción It was due to an action Que afectó a otras personas That has affected other people Listen to this Escuche esto Ask for forgiveness Pida perdón Forgiveness is one of the greatest Medicines El perdón es una de las más grandes medicinas Para el sentimiento de culpa For the feeling of guilt Número cuatro Si es una acción Por un área débil Que tenemos Busca a un líder espiritual maduro Que te pueda ayudar Y puedas entrar en un programa De responsabilidad Con esa persona Número cinco No dejar que la vergüenza 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 No dejar que el miedo Al que dirán O el miedo Al que dirán Te paralice Esa es una de las tácticas Del enemigo Esa es una de las tácticas Del enemigo Número seis Recordar que una falta No nos descalifica eternamente De los propósitos de Dios from the purposes of God number seven caminar en una vida de perdón walk in a life of forgiveness y por último número ocho and then lastly number eight be filled of love y no culpa and not of guilt because guilt and love cannot cohabit no pueden cohabitar quiero pedirle que se ponga sobre sus pies I want to ask you to stand on your feet I have one last verse to read to you tengo un último versículo que leer y lo vamos a leer de la nueva traducción viviente and we're going to be reading it from the new living translation don't disconnect yet no se desconecte aún one last passage un último pasaje estírese stretch out stretch out estírese focus this last sixty seconds enfóquese en estos últimos sesenta segundos are you ready? ¿está listo? ¿listo Omar? ¿ready Omar? ahí va here it goes primera de Juan 3.18 1 John 3.18 dice queridos hijos que nuestro amor no quede solo en palabras mostremos la verdad mostremos la verdad por medio de nuestras acciones nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios when we stand before God me gusta la palabra estar confiado confiado libertad in freedom but then listen to what verse 20 says ahora escuche lo que dice el versículo número 20 aún even si nos sentimos culpables even if we feel guilty Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo and He knows it all when we come before the Lord cuando venimos ante el Señor even if we feel guilty aunque nos sintamos culpables Dios es mayor que nuestros sentimientos y Él conoce todas las cosas and He knows all things ¿recibe usted esta palabra? ¿le ha bendecido esta palabra? démosle un aplauso al Señor por la palabra quiero hacer dos oraciones esta tarde y voy a pedir a todos que cierren sus ojos cierren sus ojos por favor ya vamos a salir gracias Espíritu Santo una vida sin culpa empieza cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador yo quiero dirigir a todas las personas que aún no le han abierto su corazón a Jesús para que hoy lo hagan quiero pedir que toda la iglesia lo haga todos los que están en línea yo no sé qué día qué hora usted va a estar viendo esto pero si tú no le has dado tu vida abierto tu vida a Cristo este es el momento repitan conmigo amado Dios he escuchado tu palabra y creo a tu palabra este día yo reconozco el pecado de no haber creído pero hoy yo creo que Jesucristo es el Señor es el Salvador de mi vida yo creo que Él pagó el precio para librarme de toda culpa Señor Jesús entra a mi vida yo te acepto como mi único y suficiente Salvador lléname con tu amor lléname con tu gracia y lléname con tu Santo Espíritu amén bendecimos cada alma gracias Espíritu Santo segunda oración levante su mano derecha póngala sobre su pecho regularmente aquí es donde sentimos la culpa aquí es donde llega el dolor ahí con su mano sobre su pecho Padre mira este pueblo los que están en otros países y estados hoy recibimos esta palabra conforme a tu palabra enviaste tu palabra y sanaste todo mal quitaste todo sentimiento de culpa Padre yo bendigo a este pueblo y ahora que estamos despidiendo al 2020 junto con ello nos despojamos de todo sentimiento de culpa vamos iglesia declárelo yo me despojo de todo sentimiento de culpa y entro a este nuevo ciclo con fe creyendo que la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado gracias por la liberación la libertad de una relación eterna con mi Padre te amo te bendigo gracias Señor gracias Señor